Vamos con otro vídeo para nuestro canal y hoy vamos a dedicarle tiempo otra vez a los cambios automáticos. En el día de hoy estamos con una 8HP y quiero explicaros las partes de la caja de la 8HP para que la tengáis en cuenta, de la marca ZF, obviamente. Tenemos aquí un serie 1, un carrocería F20 y tenemos aquí la caja 8HP. Si venimos por aquí, esto sería lo que veríamos desde el lado izquierdo del vehículo, el lado conductor. Aquí lo que podemos observar es, en primer lugar, ahí tenemos la placa o grabado en la caja la identificación, donde tenemos la 8HP50 porque transmite hasta 50 Nm. Por otro lado, tenemos aquí los dos tubos que salen para el intercambiador. Recordar que el ATF hay que refrigerarlo y se manda al intercambiador. Algunos intercambiadores tienen termostatos, tener cuidado con eso, y tenemos la salida y la entrada. Es decir, por aquí sale hacia el intercambiador y por aquí vuelve a menor temperatura. Por otro lado, tenemos aquí el desbloqueo del parking. En caso de que el vehículo se quede bloqueado electrónicamente, la palanca o no podamos quitar el parking, tirando de esta palanca hacia abajo y bloqueando con algún útil o alguna pieza contra esta parte de aquí de la carcasa, podremos dejar el vehículo en neutra. Por otro lado, si nos venimos al otro lado de la caja, tenemos, además del tornillo de vaciado obviamente para el mantenimiento, tenemos el tornillo de nivel. Este sería el tornillo de nivel y llenado, obviamente para cuando el mantenimiento no se hace con diálisis. En otro vídeo tenemos explicado en qué consiste la diálisis. Vamos a pasar al banco y vamos a ver en el banco, seguirme por aquí, vamos a ver qué partes podemos ver de la caja con la misma caja que tenemos en el vehículo. Esta sería la caja 8HP 50, recordad que tenemos aquí la plaga identificatoria, aquí tenemos el desbloqueo del parking, ahora mismo está el parking echado, si queremos desbloquearlo tendremos que bajar y se desbloquea y poner una pieza que lo haga fijo. Tenemos por otro lado el ZK que es la salida hacia el intercambiador y el VK que es el que vuelve del intercambiador, eso por ahí. Después en el frente tenemos el convertidor de par, ¿vale? Ahí mismo está suelto, voy a sacarlo. Recordad que el convertidor de par es la pieza que es movida por el motor de combustión, ¿de acuerdo? Y la bomba lo que hace es mandar fluido hacia la turbina que está en el interior, por medio tenemos el estado, la turbina se va a conectar con el eje de entrada, ¿vale? La bomba o el, digamos, el convertidor de par mueve además lo que sería la bomba de aceite que está aquí dentro. Esta va con una cadena, mediante un piñón y una cadena la bomba de aceite está aquí, movemos un piñón y con una cadena metemos la presión de aceite para la línea de trabajo. Bien, por otro lado, si le damos la vuelta a la caja, pues tenemos la que ya hemos indicado en el vehículo. Tenemos por aquí el tornillo de llenado de nivel cuando no se hacen con diálisis, importante hacer siempre el mantenimiento de una caja de cambio, recomendablemente con diálisis y después tenemos aquí el conector para la mecatrónica. Este conector de la mecatrónica, según el esquema original del fabricante, le llega un positivo de batería de 30, un positivo de contacto de wake up, un negativo y luego lleva dos redes de comunicación CAN. Una red de comunicación CAN es para comunicar la mecatrónica con la palanca electrónica del cambio y la otra red de comunicación CAN es para comunicar la mecatrónica con motor, ABS, etc. Recordad, cuando tengáis un problema de cambio automático, que los cambios automáticos necesitan la comunicación con el resto de unidades. Un cambio automático no trabaja de forma aislada. Para eso, la mecatrónica se comunica con motor, ABS, tracción, suspensión, con las unidades más importantes. Por lo tanto, cuando la red de comunicación multiplexada, en este caso la PT CAN, está defectuosa, la caja nunca podrá ir bien y se pondrá en modo estrategia. Por otro lado, también es muy importante que antes de mandar una caja a reparar, hayamos hecho un buen diagnóstico, porque tenemos que asegurarnos al sacar la caja de cambio que todas las comprobaciones son adecuadas. Dicho esto, también indicar que el mantenimiento de las cajas automáticas es fundamental. Hay quien piensa que no lleva mantenimiento, muchas veces los fabricantes no nos dan intervalos de mantenimiento, pero las cajas de cambio sí tienen mantenimiento y todas las cajas de cambio tienen mantenimiento. ¿De acuerdo? Bien, pues bueno, en este vídeo simplemente, de una forma breve, quería comentaros un poco las partes externas de la caja 8 HP, en este caso la 50, 50 Nm, estas cajas las hay de diferentes pares a transmitir y también las hay con un motor eléctrico que serían las híbridas, para los vehículos que son híbridos o híbridos enchufables. Bueno, pues ha sido un vídeo corto, pero para que por lo menos veáis la 8 HP en qué consiste y recordad que tenéis otro vídeo de la diálisis del cambio automático, lo cual es fundamental para mantener el estado de salud adecuado de nuestra caja de cambio. Ha sido todo por hoy, muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.